¡Eeeh! Que se engaja. Esto, muchos diréis, es un lápiz, pero esto es un arma. Bueno, vale, o sea, te lo podría clavar en la yugular y acabarías desangrado, pero no me refiero a eso. Con esto puedes hacer mucho daño con tus mensajes. Dibujar es una herramienta fatal. Hola, soy Raúl Salazar y soy viñetista de actualidad, o humorista, gráfico, dibujante, pintamonas, como queráis llamarlo. El caso es que cojo el lápiz, cojo el periódico y empiezo a sacar historias. Soy un dibujante, según dicen algunos, un poco atípico, principalmente porque me gusta el fútbol, soy del Valencia Muerte, y porque tengo coche y ganas de conducir. Ya, por lo visto, he pasado. He publicado en periódicos como Las Provincias, como El Levante, actualmente publico una vez a la semana en Voz Populi y todas las semanas en la revista de humor y de sátira el jueves. Dibujar viñetas se trata de agitar. Es como mi granito de arena un poco para armar mi pequeña revolución. Sacar chistes diarios y coñas del periódico, además de noticias que no te hacen ni puñetera gracia. No es tan fácil. Este curso no es un curso de dibujo. Aquí vamos a hablar de la viñeta. Vamos a pasar por todo su proceso y vamos a descubrir cuáles son los elementos que tienen en común muchas viñetas. Los recursos narrativos para elaborar cualquier chiste. Vamos a analizar el dibujo y vamos a aprender a sacar un chiste de algo tan aburrido como puede ser un periódico. Cuando tengamos el chiste, os explicaré pequeños trucos para dibujar una caricatura, personajes secundarios, las técnicas de color, hablaremos de todos los elementos y al final conoceremos la viñeta como la palma de nuestra mano. Para realizar este curso, los requisitos no son tantos. Necesito folios, lápiz de toda la vida y nada más, aparte de los rotuladores para pasar a tinta. Y luego, un ordenador con Photoshop para darle color, meter el texto si es necesario si no lo hemos hecho a mano, poco más. Y un requisito indispensable es estar informado. Dibujar no lo es. Si dibujáis con muñecos de palo... Bueno, no hay nada de lo que preocuparse. El dibujo no es tan importante en una viñeta de actualidad. Lo importante es el guión y sobre todo es el discurso crítico. Todo aquel que esté quemado con su entorno, que coja un lápiz, que haga un chiste, que lo comparta con sus amigos, ahora lo puede transmitir de otra manera y además cumplir una función social. de hecho, Seguiremos en la cámara remontada. que tenemos que pagar una marionada entre las hermanas.